Canva es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación. Fue fundada en el 2012. Además es una herramienta online para crear tus propios diseños. Tanto si son para ocios como para profesionales, pero con alternativa de pagar para obtener opciones avanzadas. Para utilizar Canva lo primero que debes hacer es crear una cuenta de usuario. Puedes hacerlo utilizando tus datos de Google, los de Facebook o simplemente con correo y contraseña. Debajo de estas opciones tendrás la de iniciar sesión. Por si ya tienes creada una cuenta. Cuando inicies sesión en la pantalla principal de Canva tendrás una portada con sugerencias, tipos de diseños y un buscador para que describas lo que quieras. La pestaña de plantillas en la cual podemos observar diferentes cosas como presentaciones, proyectos, entre otros. Además también tenemos la pestaña descubrir en la cual al dar un clic se van a desplegar otras opciones que son nuevas y que nos ayudarán mucho en el momento de crear un diseño. Como es fotos y también tenemos la opción de crear directamente el diseño. En la parte superior derecha al lado donde se van a mostrar siempre las iniciales de nuestro usuario. Tenemos el botón crear un diseño, dando clic automáticamente se abrirá una plantilla, la cual debe seleccionar qué es lo que quieres crear. En este caso vamos a elegir una presentación educativa, la cual le vamos a dar un toque personalizado. En este caso vamos a cambiar el fondo, tenemos diferentes fondos, luego de esto también tenemos los tres puntitos que dice más, donde se nos va a desplegar varias opciones como directamente abrir el Facebook, videos de YouTube, aplicar emoji, entre otros. También en este caso vamos a hacer el ejemplo de crear un certificado. Elegimos la opción crear un certificado donde también nos desplegará diferentes alternativas. Muchas gracias.